bienvenidos damas y caballeros chicos y chicas a un nuevo vídeo tutorial soy darnes un protogramaestro y hoy te voy a enseñar cómo llegar a tener el multitasking de los coreanos o al menos intentarlo tienes que ir a la sección de partidas personalizadas arcade y buscar multitasking dentro de estas uno de estos mapas diría llamarse legacy of the void multitasking trainer debería tener un icono más o menos así lo hizo 44 hay otro que lo hizo ktv map me parece que creas un lobby con esto en tu servidor favorito escondes esto para que nadie vea como tú me la computadora y procedes a meterte a la partida ahora te voy a explicar en qué consiste esto porque este mapa es tan genial si te gusta aprender starcraft 2 recuerda suscribirte al canal y activar la campanización de notificaciones hay como me acabo de acordar voy a poner aquí mouse y teclado para que vean cómo sufre ya perfecto entonces te metes a este mapita y te dice seleccionar una raza bueno voy a elegir para efectos de este vídeo brotos perfecto y aquí te pone un montón de dificultades ahora yo te recomiendo que si estás recién empezando a entender cómo funciona el mapa pone muy fácil por favor ahora el tema de este mapa es que tiene distintos desafíos primero mira el mini mapa el mini mapa tú empiezas aquí y tienes que mantener una sonda en este lado del mapa con vida que está arrancando de un serling aquí hay un enemigo que tienes que destruir y aquí hay un templario que tienes que rescatar con un prisma es decir tienes que destruir a un oponente mantener una sonda con vida toda la partida y además tienes que darte la paja de ir a buscar un templario ok si te fijas dependiendo la dificultad cada vez los desafíos se ponen más difíciles aquí es muy fácil incluso te bajan un poquito la velocidad del juego el enemigo tiene una un ejército que vale cayampa y que no te va a atacar te dejan tener hasta 1200 minerales el sterling que sigue a tu prove es muy lento y el límite de tiempo es de 20 minutos además tu zona tiene mucha vida y te dan ocho vidas para esa sonda es decir si la pierdes te dan otra y otra hasta que haya muerto ocho ahora creo que es mejor mostrarte lo que explicarte bla bla entonces aquí vamos a poner habilitar el modo coach que te va a decir cuando no estás haciendo trabajadores o en ser te van a decir cuando tu larva no está haciendo nada o no estás haciendo criptumors y lo vamos a poner en fácil para ver si alcanza a explicar todo mientras le damos entonces no solamente hay un límite aquí en el mineral sino que además me permite me pide tener una cantidad de energía determinada aquí está la sonda tienes que arrancar con la sonda y no te deja poner muchos comandos y además tienes que mantener el nexo o sea hacer producción entonces si te fijas empezaste acá corre con la sonda no te deja meter comandos en cola lo intento pero no me deja y hay que continuar el macro entonces la idea es que puedas ir saltando todo el rato de vuelta a la sonda de vuelta al nexo y así constantemente hay distintos objetivos si los fallas te reprueban y además hay un tiempo límite entonces si te pasaste del tiempo pues valiste madre si tienes que empezar de nuevo es un desafío muy bueno si quieres empezar a agarrar manitos ya esto te va a forzar a tener un poquito más de dexteridad con el teclado principalmente y a empezar a organizarte un poco no solamente en tu orden de construcción sino que en tu secuencia de acciones una cosa es aprender que un pilón va al 14 y el portero al 16 y otra cosa es aprender los comandos necesarios para hacerlo de forma más eficiente mientras mantienes tu scout con vida ya esa es la diferencia entre una sonda de stats que puede matar dos civis en el en la base de un oponente coreano con 6400 mmr versus tu sonda que se muere contra un civis porque no te diste cuenta y además perdiste una sonda en tu base principal contra un reaper lo cual también también me pasa a mí no te preocupes entonces si es tu orden de construcción la vida es brillante hermosa magnífica tratas de poner tus teclas de cámara si es que te acuerdas y así vas a estar todo el rato jugando aquí te dice hace más trabajadores cállate yo sabré lo que hago estoy ocupado aquí haciendo un nexo maldición mi sonda se está muriendo ahí puse sondas de nuevo agrego esto el grupo de control y trato mantenerme con vida tengo que hacer otro pilón más encima dios mío qué onda este desafío es un infierno encima tengo que arreglar un rally point y empezar un gas aquí macro energy demasiado alta bueno ya toma y ahí te metí un crono ya no correspondía usarlo en ese momento pero es para que la computadora se callara déjame en paz computadora ahora empiezo una adepta mi valor desde siempre la crono busteo sigo arrancando con la sonda y como pueden ver es una gran tortura ya el tema es como te decía también hay un templario abajo entonces no es solamente que tienes que cumplir con toda esta baja de tarea que por cierto son destruir la base del enemigo salvar al ejecutor antes de matar al enemigo no dejar que tus minerales pasen de 1200 mantener tu energía del nexo bajo 99 y mantener a tu sonda con vida tiene seis vidas en este caso y hay que hacer todo eso todo eso mientras este pinche desgraciado baila ya esta es por cierto la razón de por qué trato de que la gente que es más nueva en el juego no aprenda aperturas dejarás porque por ejemplo darles a mí me encanta aprender a usar oráculos contra ser que es muy bueno y te digo ya ok felicidades hiciste un oráculo mataste cinco drones y mientras tanto dejaste de hacer sondas por tanto tiempo que podría haber tenido 40 en vez de 20 ya la gente como que no le agarra el peso a eso pero yo creo que este tipo de mapa te va a mostrar bastante bien cuáles son los límites de tu capacidad de hacer múltiples tareas a la vez el multitasking de verdad que los principiantes se traban solo tratando de ser agresivos porque al intentar ir a molestar a su oponente con una banshee con un oráculo especialmente con unidades que son más micro intensivas como el oráculo o un drop de marines por ejemplo se gastan tanto tiempo en eso que se les olvida el macro y dejan todo de lado este mapa te castiga físicamente te castiga por cometer esa clase de errores que lideran si flotas demasiado minerales y dejaste ser trabajadores empiezas a gritar te empieza a gritar y te dice hey qué está pasando bueno eso vamos a dejar hasta aquí porque a mí no me interesa jugar este mapa yo ya tuve mi fase siendo torturado y ahora lo que vamos a hacer es dejar que suban mis minerales o que muere la sonda lo que suceda primero y vas a ver la pantalla de derrota veamos qué sucede primero si mi energía o mi mineral sufre suben demasiado alto ahí vamos mi energía 98 99 y derrota por la energía macro pum derrotado vamos a hacer rebobinar para mostrarte que tenías que hacer entonces esta es la versión fácil creo porque está muy fácil fácil hay un ejército de terra aquí atrincherado tienes que ir a destruir este centro de comando tienes que mantener tu sonda con vida tienes que rescatar a este templar con un prisma lo que significa ser una robótica y tienes que hacerlo dentro del tiempo límite si te fijas aquí ahora me quedan 12 minutos ok es un mapa muy difícil es un mapa para gente de yo diría de alto nivel ya esto es un mapa en el que le diré a alguien que está en diamante cuestionablemente alguien es maestro y gran maestro yo creo que esta clase de mapa le hace maravillas a un maestro es la gran maestro ya yo ya tuve mi tiempo donde tuve jugaba este mapita casi todos los días por un par de semanas y sinceramente creo que para mí son maravillas en ese tiempo ahora ya soy una basura oxidada pero bueno en aquel entonces me sentía bastante cool y creo que parte de eso era gracias a este mapita ok vayan pruébenlo sirve con cualquier raza entonces si eres cerco si eres terran da igual también el mapa se puede jugar con cerco con terran y es muy bueno porque aquí te das cuenta de qué tan malo eres créeme ya incluso los niveles más fáciles pueden ser bastante bastante desafiantes vas a aumentar tus acciones por minutos y lo más importante es que las vas a aumentar en forma eficiente ya nada de espamear el teclado como mono sino que hay que hacer acciones que importan porque si espameas perdiste tiempo si perdiste tiempo murió la sonda y perdiste ok espero que el vídeo te haya servido si te gustó dale like si no dis like comentaré siempre los leo suscríbete al canal y nos vemos en un próximo episodio si les tengo que hacer un desafío con este mapa o algo así me dicen en los comentarios y podemos armar algo interesante adiós y que el canal esté con ustedes